¿Quieres saber cómo está mi corazón, Chola? Gracias a Dios. Está bien, está bien. Está bombeando bastante fuerte, Chola. Más bien te quería hablar de una canción que estoy componiendo. Las canciones expresan nuestras emociones. Y lo que yo quiero saber, no te vayas del tema, es si estás soltero o no estás soltero. Sí, sí. Yo estoy soltero, Chola. Papeto, hay algo en tu voz, hay algo en tu mirada que me dice que hay alguien que está rondando no tu corazón, sino tus pensamientos. ¿Qué? ¿Cómo? Cholita, claro que hay alguien especial. Y ha venido conmigo al programa. Sí, sí, está acá. Está acá, es mi viejita, mi vieja que siempre me acompaña. Vieja, te quiero mucho. Qué lindo. Hacemos unos chifones buenazos. ¿Cómo se llama? Charito, mi vieja. Un beso, Charito. Gracias por acompañarnos. Yo sé que ella ocupa el lugar más importante de tu vida, pero ¿quién es la dueña de tu corazón? Bueno, hoy Joel me dice en exclusiva, ¿quién es la dueña de su corazóncito? ¿Quieres saber quién es? ¿Quién es la dueña de mi corazón? ¿Quién me inspira? Es... Bueno, 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 ¿quieren saber si Joel tiene flaca? Síganos en nuestras redes sociales, porque ahorita queremos hablar de nuestras giras. Claro que sí. Escúchame, papito. ¡Cua, cua, cua, cua! ¡Me encanta! ¿Por qué esquivaste la pregunta? Oye, ¿qué le pasó a tu hermano? Raro que se quede callado, ¿no? No me digas que siga pensando en Dalila. Sí, seguro. De los hombres nunca aprenden. Y no quiero sufrir más Presiento que no es el momento Tampoco quiero disimular Para mí que aquí hay gato encerrado. Sí, yo digo que no lo dejemos entrar. Pero el Jimmy ya lo invitó y la Charo ha preparado el escabeche. ¿Cómo vamos a hacer eso? Sí, él sí está muy emocionada. De verdad piensa que su viejo ha cambiado. Pobre iluso. Más bien, familia, yo no creo poder acompañarlos. Es que tengo que terminar un trabajo de epidemiología. Espero no les moleste. No, no, de ninguna manera. Lo primero es lo primero. Tus estudios. Gracias, tía. ¿Y el Pepe? Sí, a ver cómo está el Carmelo. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo estamos, familia? ¿Ahí? ¿Qué fue? ¿No me han dicho cómo me dieron la entrevista? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Y tú cómo te sentiste? ¿Ah? Yo sentí que la rompía, ¿sí o no? La destruí y se una oveja. Ajá. Lo importante es que tú te sientas bien. Ah, yo sí, claro, claro, por supuesto. Pero no se hagan los locos, Pepe. Cuénteme, Pepe. ¿Cómo me dieron? Bien. ¿Sí? ¿Ah? ¿Aseguros? Sí, 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 claro. ¿Qué fue él? ¿Ahí se ve, no? Sí, así es cuando uno la lleva, Pepe, ¿no? Así es cuando hay talento. ¿Y esto qué es? ¿Es mi honor, o qué? No, no, mano. Estamos esperando un invitado. ¿A qué? Es el suegro de tu hermano, hijo. Molino, 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 molino. Toma, toma, me peino, me peino. Sal, sal. Ay, 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 ay. ¡Rubia! ¿Cómo estás? Bien. Felicitaciones. Te vi en la chola bailando. Y la canción que cantaron me encantó, súper bacán. Aunque, tengo que decir que la nuestra me gusta más. Ah, sí, sí, de hecho es otro feeling, otra cosita. Tengo una pregunta importante que hacerte. Cuando te preguntaron en el programa cómo estaba tu corazón, ¿por qué te pusiste tan nervioso? Ah, ¿nervioso? Sí. ¿Yo nervioso? No, 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 pa' nada, no. Era, este... Era parte del programa, o sea, era... Era pa' causar intriga. Sí, 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 o sea, la chola me preguntaba algo y yo... Me ponía medio triste, medio feeling, ¿me entiendes? Eso pa' llegar al bobo, Pepe, de las... De las fans, las fans enamoradas, las muchachas, tú sabes. Bueno, ya me vas a ver seguramente cualquier rato con un afán del brazo, ¿no? Con una chamaca. Claro. Mientras no sea Dalila. Ah, no, 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 no. ¡Yo voy, yo voy! ¡Buenas, buenas! ¿Son ustedes? Yo soy Franklin y juntos somos... ¡Grupo 7! ¿Oyelo? Compañeros, acá les presento a mi pataza del alma. La Maca Montalbán. Yo soy su fan, ¿no saben? En todos los tonos siempre baila sus canciones. Me encanta. Muchas gracias, mi estimada. Los escuché el día que tocaron acá. Estaba muy lindo, pero... Cuando pasó el accidente nos hicieron cargo. Así que si pasaron con un joven, los llevan los locos, ¿ah? No te preocupes, mi estimada. Eso no va a volver a pasar. Bueno, entonces podemos ser amigos. ¡Cariñoso! Papi, papi. Ya faltó, sospea. Aquí te traigo tu primer sueldo. ¡Hala bien! Ahí, ahí, ahí. Ajá. Ahí se ve bien. ¿Qué tal? ¡Ey! Está pesado, está pesado. Está bueno, disfrútalo. Paga tus deudas, pero sobre todo, ahorra. Ahí, 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 ahí. ¡Grupo 7, conmigo! ¡Chau, Juan! Señorita, chau, pita. Chau, chau, pita. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué delante? ¿Y esta qué tiene? ¡Ah, allá, allá! ¡Ah, allá, allá! ¿Ya? ¿Te puedes tirar? ¡Ciar las emoción! ¡Grupo 7! ¡Grupo 7! ¡Ay, estos amigos que me he conseguido! ¡Grupo 7! ¡Bien, ¿no? Se ve buen billete. Está pesadita. A ver. No puedo contarte, ¿no? A ver. Uy, me voy a morar bastante. ¡Veinte! ¿Cuánto cuánto? ¡Veinte mil soles?! ¡Rubia! ¡Veinte mil soles en mi vida! ¡En mi vida he tenido este billete! ¡Rubia! ¡Dios mío, veinte mil soles! ¡Ay, joder! Es que el Grupo Siete es lo máximo y tú eres un cantante de primera. Aunque tengo que decir que nuestra canción es mucho más linda, ¿no? Ah, ah, ah. ¿De acuerdo? Es otra cosa, ¿no? Sí. Es otra cosita. Te bajaré la luna si me lo pidieras Yo te daría todo, todo lo que quieras Una noche en una playa desierta Tú y yo solitos con las estrellas Oh, 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 oh Esta noche en reservarme perdemos el control Oh, 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 oh Nos olvidamos de todo y que fluye el amor Porque contigo todo puede suceder Eh... Me toque ir. Me toque ir. Eh... Te felicito y... Y soy muy orgullosa de ti. Gracias. Chau. Chau, chau. Chau. Ahorra. Sí. Chau. No. No. La canción es otra cosa. Más bien, te quería hablar de una canción que estoy componiendo... Las canciones expresan nuestras emociones. Hay algo en tu voz, hay algo en tu mirada que me dice que hay alguien que está rondando, no tu corazón, sino tus pensamientos. Chau. Chalita. La chica a la que le dedico a mis canciones Es la Maca. Es la Macarena. Soy yo solito con las estrellas